Hola que tal querido televidente, miren nos encontramos nuevamente con el pequeño Gustavito miren aquí está dormido, siempre nos recibe dormido y no hay quien lo despierte ¿Ya vieron? que bonito bebé Bueno, pues nos encontramos aquí porque sabemos que muchos hoy en día están preguntando por Gustavito como está, como le fue, ya lo operaron, gracias a Dios todo salió muy bien pero va a necesitar otra cirugía, lamentablemente pues el defecto que traía en sus ojitos de la glaucoma tuvo otras consecuencias secundarias entonces ahorita vamos a preguntarle a su mamá que es lo que le dijeron ¿Cómo ha estado Gustavito después de la cirugía? ¿Cómo fue que reaccionó a la cirugía? y pues preguntemosle cómo ha estado desde ese momento Sí ha estado bien, chilloncito por lo mismo, pero ha estado bien ya con los ojitos rojos pero ya más o menos desde el primer momento ya se ve mejor porque hasta sus manitas se las examina y ya no me falta lo del otro ojo, pero ya es algo que después veremos mañana vamos a ir a Querétaro porque tiene cita, ya para ver qué nos dicen pero nada más es cita de revisión y para los del otro ojito, pero gracias a Dios ya está mejorcito Entonces dices que ya empieza a explorar Ya Ya empieza a ver más ¿Y cuál es su reacción, Platita? ¿Cómo está? Como que está solito, porque la primera vez lo pusimos frente al espejo y era como de que se, hasta como que le pegaba al espejo quería agarrar al niño, y digo, pégale al niño que está en el espejo ¿Y tú qué? Ay, bien bonita De ver esa nueva experiencia Bien bonita, pues sí, es lo mejor que hemos pasado Hoy te venimos a traer una enorme sorpresa Gracias a Dios, de verdad, les agradecemos a todos los ángeles de Guanajuato a todas las personas que se han tomado el tiempo de preguntar, de estar marcando a la televisora para preguntar cómo está Gustavito que se han tomado el tiempo y se han tocado el corazón para mandar de su aportación para Gustavo Pues vamos a entregarte una aportación de todos los ángeles de Guanajuato por toda la magia que ha provocado este caso del pequeño bus todas las personas que se tomaron el tiempo la dedicación de, pues, darles un pedacito de su corazón a ustedes porque, pues, no a cualquiera O sea, hay veces que nosotros lo esperamos de otras personas pero de verdad, créeme que todo esto que hoy traemos aquí contigo viene de personas que son como nosotros o más humildes y se les agradece porque lo sacan de su corazón, de su bolsillo y también les agradecemos a las personas que no están aquí pero que están al tanto de la salud de Gustavito y de la televisora y pues se dieron cuenta y desde Estados Unidos, de Oregon pues nos han mandado una aportación Bueno, querido televidente, en este momento le vamos a empezar a dar estas ayudas, estas aportaciones que los ángeles de Guanajuato han hecho llegar al pequeño Gustavo, a la mamá del pequeño Gustavo y pues aquí son 500 pesos, como podremos ver de Moisés Silva Villapardo Igual le mandaron con estos 500 pesos una bonita oración para el pequeño Gustavo Estos son 50 pesos de Ian Mateo para el pequeño Gustavo que dice que se cuide y que Dios lo bendiga Otros 50 pesos de Daniela Esmeralda para el pequeño Gustavo que se cuide y que le eche muchas ganas aquí y dice muchas gracias Otros 50 pesos de parte del señor Edgar Enrique y dice le manda las bendiciones al pequeño Gust que se cuide mucho y que Dios lo bendiga aquí te dejamos otros 50 pesos Otros 50 pesos de parte del señor José Emiliano y pues igual que Dios lo bendiga que Dios lo acompañe muchísimas gracias señor 300 pesos como podemos ver igual le mandaron unas hermosas imágenes al pequeño Gust esto viene por parte de los alcaldes aquí te dejamos de la colonia los alcaldes también les damos muchísimas gracias les agradecemos de todo corazón a todas aquellas personas que integraron en sus oraciones al pequeño Gust de verdad les agradecemos mucho porque pues recordemos que tanto es necesario pues el apoyo económico también de verdad es muy necesario las oraciones estar en ellas orar por todos aquellos que lo necesitan aquí son para 200 pesos por parte de la señora de Mellado y otros 100 pesos por parte de la señora Esperanza muchísimas gracias señoras aquí les hacemos entrega estos otros 200 pesos para el bebecito Gustavo de parte de la señora Alicia aquí donan 20 pesos para el bebecito Gustavito esto es anónimo pero muchísimas gracias de verdad se los agradecemos de todo corazón como podemos ver aquí son otros 200 pesos de parte de la familia Carrillo Rodríguez son 150 esto de parte de la señora Constanza para el pequeño Gustavo también que Dios lo bendiga aquí si deja su número para cualquier cosa muchísimas gracias aquí como podemos ver otros 200 pesos por parte de la señora Mónica Miranda donan 200 pesos de verdad muchísimas gracias señora se lo agradecemos de todo corazón esto, estos 200 pesos se los mandó el pequeño Matías por parte del pequeño Matías nieto del señor Juan del Cerro del Gallo muchísimas gracias bebecito de verdad gracias 200 pesos para otros 200 pesos para el bebecito aquí como los podemos ver por parte de la señora Leti Bárcenas muchísimas gracias señora como podemos ver aquí otros 100 pesos por parte del señor Juan Manuel Nieves hace un donativo de estos 100 pesotes muchísimas gracias señor esos son 100 pesos nuevamente por parte pues de una persona anónima de verdad muchísimas gracias se les agradece de todo corazón y podemos ver otros 20 pesos de parte de la señora de San Joaquín muchísimas gracias señora se les agradece de todo corazón aquí en esta pequeña notita pues le mandan un mensajito al pequeño Gustavo que dice Dios te cuide, no vas a perder tus ojos Santa Lucía te cuida le mandaron 50 pesos por parte de Ana Gabriela Guerrera muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad se les agradece de todo corazón nuevamente 200 pesos por parte de la señora Lupita Valls muchísimas gracias y pues les manda bendiciones y que pues todo salga bien gracias a Dios estos son otros 500 pesos por parte de pues de una persona anónima de verdad que se les agradece mucho de todo corazón nuevamente son 700 pesos como podemos ver 700 pesos por parte de los trabajadores de la recolección de pues sí, de limpieza de servicios públicos de verdad wow son personas que como ya lo habíamos mencionado no se espera no se espera de esas personas se espera que pues otras personas que tengan dinero pues sean las que aporten a ese tipo de grandes causas de verdad mis respetos muchísimas gracias se les agradece de todo corazón porque el que menos tiene es el que más da de verdad muchas gracias aquí se los damos gracias 500 pesos de parte de la familia del saucillo muchísimas gracias de verdad se les agradece mucho aquí tenemos otros 50 pesos de una persona anónima muchísimas gracias ahorita hacemos mención de todas aquellas personas que pues prefieren quedarse con la satisfacción en su corazón que darlo a conocer porque pues muchas personas así lo hacen y que Dios los bendiga y los guarde siempre y les multiplique porque pues no como ya lo habíamos mencionado uno cualquiera muchísimas gracias esto son 2040 pesos gracias a Dios esta gran causa el brillo del pequeño Gustavo pues cruzó naciones se puede decir de verdad son cosas que uno no se lo espera y que personalmente uno piensa que es inimaginable pensar que esto va a pasar esto ha sido ha alcanzado hasta Estados Unidos y le mandan como ya les habíamos mencionado 2040 pesos para el pequeño Gustavo sin de verdad muchísimas gracias sin ningún sin ningún este como les puedo mencionar afán sin exactamente ningún afán nada de inter o sea fácilmente muchas personas que les gusta ayudar no tienen el afán en la bolsa en la mano de verdad se los agradece de todo corazón ya nos aquí estos son bueno esto de verdad a mí personalmente me emociona demasiado porque como puede ser que pues sin conocerte muchas personas de verdad o una persona se toque el corazón de verdad gracias les agradecemos a todos aquellos que incluso sin conocerte prefieren quedar en el anonimato porque como ya les había dicho al principio hace un momento que pues prefieren quedarse con la satisfacción de haber este ayudado de haber puesto un granito de arena por de su parte y este viene son 10.888.50 para el bebecito Gustavo y esto viene de parte de Oregon Estados Unidos muchísimas gracias por nosotros y es mucho y muchísima ayuda sí yo cuando me dijeron de esto de verdad yo brincaba de alegría personalmente yo me emocioné muchísimo porque de verdad muchísimas gracias de verdad gracias aquí te hago entrega de esto muchísimas gracias pues por el momento es todo es todo lo que venimos a entregar ahorita no es todo y es bastante muchísimas gracias no no lo esperábamos pequeño Gustavo miren ya se despertó está enojado está enojado ay 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 qué caro bueno como podemos ver todavía tiene sus ojitos rojos platícanos qué sigue después de esto qué pues va a tener va a seguir yendo a citas para ir bajando e ir controlando todo porque glaucoma va a ser toda su vida toda su vida pero tienen control y ahora nada más de ir mañana vamos a ir porque tiene una cita para ver cómo sí cómo fue su recuperación y cómo va a seguir siendo y para verlo del otro ojo que es un efecto secundario que ya nos vendrán diciendo que le irán haciendo pero por el momento todo salió bien en la primera y sí fue un poquito difícil dejarlo entregarlo y que me lo entregaran de una manera pero pues sí ya gracias todo está controlado podría decirse pero gracias a Dios pues todo salió muy bien aunque pues el miedo de su abuelita porque personalmente me lo mencionaba era que lo anestesiaran y yo pues era miedo de todos porque de hecho nosotros tenemos eso de alergia a anestesia y mamá no le hacía y si era el miedo de que mi bebé tampoco le hace y si le hace daño si fue como un miedo pero gracias a Dios el pequeño Gus salió con bien de esa operación esto lo hace más fuerte y esperemos que pues para la próxima cirugía pues ¡ay! ¡Diles hola! ¡Diles hola! Sí menciónanos ahorita bueno como podemos ver pues ya la vez que venimos no pues no no tenía ninguna reacción no exploraba y ahorita como podemos ver él ya ya ve que algo tiene aquí en sus manos platícanos cómo ha reaccionado después de la cirugía ya se ve o sea por ejemplo las manos se pone así en frente y se las empieza a voltear como a examinárselas los pies igual se los sube hasta la cara y empieza a vérselos a su papá y a mí los agarraba de la cara así como de es que sí te escuchaba pero no te distinguía bien a mis suegros a mis cuñadas a mi mamá todos Dios se quedó viendo así como por un momento para examinarlas bien y a poco no ayudar a estos hermosos ojos tan grandotes que se carga el bebegús de verdad este tanto bueno hay muchos sentidos que forman parte de nuestro cuerpo que son muy importantes y uno de ellos es la vista es la visión diles hola diles hola hola no sabemos hasta ahora no sabemos cuándo mañana vamos a ir y nos van a decir cuándo lo interviene no sé vamos a esperar un poco más o si ya va a ser con el paso del tiempo pero nos dijeron que si va a ser otra pero ya ya va a ser mañana nos explican bien eso ya también nosotros estaríamos avisándoles a ustedes cualquier cosa si nuevamente se les agradece de todo corazón a las personas que pues como ya se lo habíamos mencionado que quedan en el anonimato pero este ay no no te lo comas no te lo comas todo se lo lleva a la boca es que ya está explorando no como ya tiene dientes pues ya le da confesón que bonita reacción de verdad no me esperaba encontrar el pequeño Gus pero que bonita reacción que ya si si que ya que ya está observando más que ay que hermoso ojos quieres decir algunas palabras pues muchísimas gracias a todos que uno ya no sabe ni qué decir por tanto o sea no ha sido mucho y muchísimas gracias para todos a todos a todos si pues gracias a eso pues ya mi niño está mejorcito y va a estar mejor ok yo desde que nació desde que supe era como de esperar y es ya algo el día que yo esperaba era que mi niño estuviera bien hasta yo le decía yo no quiero nada más en la vida nada más que mi niño lo perenille esté bien se siente un poquito molesto de sus ojitos porque pues como ya lo habíamos visto tiene todavía sus ojos rojitos los tiene irritados y pues sí como no o sea para un bebecito es difícil sufrir tener que aguantar el dolor tener que aguantar la incomodidad que siente dentro de sus ojos de verdad se les agradece de todo corazón y estaremos al pendiente del pequeño Gus recordemos que pues va a necesitar otra cirugía vamos a estar pendiente de lo que nos diga su mamá de lo que nos diga su abuelita pues nada muchísimas gracias a todos a todos a todos a todos que se tocaron el corazón y que pues han hecho posible esto que han hecho posible que el pequeño Gus haya tenido su operación que han hecho posible pues que después de la operación tenga su rehabilitación que su mamá también pueda moverse para tener que ir a ver sus tratamientos y estar ¡ay! ¡qué hermosos ojos! que su mamá se pueda mover constantemente para que pues tenga que ir a ver lo de los tratamientos como ya lo hemos mencionado tener ese control para que su vista del pequeño Gus esté en óptimas condiciones para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Odette Segovia